Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra Que anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera El que es revolucionario puede morir donde quiera Dios tiene que perdonarme porque maté en la trinchera Llevando siempre a la espalda La muerte por compañera El general nos decía, melen con mucho valor Les vamos a dar parcela Cuando haya repartición Mi padre fue peón de hacienda Yo fui revolucionario Mis hijos pusieron tienda Y mi nieto es funcionario Gritó Emiliano Zapata Quiero tierra y libertad Y el gobierno se reía Cuando lo iban a enterrar Si me vienen a llamar para otra revolución Les digo estoy ocupado Sembrando para el patrón Vuela, vuela, palomita Parate en aquella higuera Que aquí se acaba el corrido Del mentado Juan sin tierra Vuela, 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 vuela